En Primera Andaluza, el partido Cerro del Águila, agrupación deportiva Mosqueo, que debió disputarse este pasado fin de semana, quedó suspendido después de que varios jugadores del Cerro del Águila dieran positivo por COVID. Este encuentro se jugará el próximo 8 de febrero a las 9 menos cuarto en campo rival. En Segunda Andaluza, la Liara Balompiesa con punto de su encuentro ante el Ibarguru. El partido correspondiente a la jornada 19 se disputó en el Estadio Municipal Marismas. En la primera parte, la Liara empezó poniéndose por delante del marcador en el minuto 16, con un tanto de Enrique Galván. Un resultado que se antoja corto para las ocasiones de los verdiblancos. Ya en el segundo tiempo, los primeros minutos fueron de llegadas continuas del equipo visitante. Y en una de ellas, el jugador del Ibarguru, José Prieto, empató para su equipo en el minuto 54. Y sin tiempo para reaccionar, este mismo jugador anotó su segundo gol en el 58. Este marcador, a favor del equipo visitante, duró hasta el minuto 81, cuando un gol anotado por Jesús León dio el empate a la Liara. Finalmente, el encuentro terminó empatados con reparto de puntos. Con este empate, el equipo verde y blanco es décimo en la tabla con 21 puntos. El entrenador de la Liara Balompiesa, José Manuel Galán Velasco, hizo balance al término del encuentro. El partido donde hemos terminado con empate. Una primera parte donde iniciamos, la verdad, que bastante bien el partido. Disfrutamos de varias ocasiones claras y el resultado hace fue corto al descanso. Pecamos un pequeño bajón en los últimos cinco minutos del último tramo de la primera parte y ha sido continuado en la segunda mitad. Los primeros 15 minutos de la segunda mitad no hemos sabido conectarnos en el partido. Hemos intentado, a través de los cambios, cambiar el sistema y aglomerar más gente por dentro. Buscar la altura con un juego más directo y hemos conseguido el empate. Lástima también esta última ocasión que hemos tenido para habernos puesto ganando, pero no ha podido ser. A veces las cosas salen mejor o peor y tenemos que seguir trabajando para buscar los buenos resultados. Los Palacios, por su parte, perdió su encuentro a domicilio ante el Brenes Balompiesa por dos goles a uno. El tanto de los palaciegos fue obra de Andrés Ayala Tejada. Con esta derrota, los Palacios Club de Fútbol se pone penúltimo con 15 puntos. En tercera andaluza, se disputaba un partido complicado entre el Atlético Maribáñez y el Palmar Vereda Real, líder del grupo. Ahora aún más, tras sumar tres puntos, en su visita al campo Rafael Ortega. Los goles en contra llegaron en el 16 y en el 89. Con esta nueva derrota, el Atlético Maribáñez se pone séptimo con 24 puntos. El Troval Unión Deportiva también perdió su encuentro a domicilio ante el Tabladilla por dos goles a cero. El equipo trovaleño es duodécimo con 12 puntos.